Música Se puede generar 300 megas al sistema de energía limpia Nosotros necesitamos que desde ahora podamos dar necesitamiento con las autoridades y las comunidades Plantear una solución completa Que confíen en todas las cosas que se está haciendo desde la presidencia a través de otro presidente Luis Abinadent Música Esto lo estamos haciendo en el país completo, en cada una de las centrales hidroeléctricas Música Hay una disposición del presidente de atender a los reclamos y a las necesidades que tiene la población de Azoa Música Con el trabajo tan importante que hace la policía, necesita instalaciones que estén en buen nivel para que los policías se sientan cómodos Música Podamos hacer cosas que puedan realizarse para beneficio de toda la población Música Estoy viendo entonces también los compromisos que nos faltan para cumplir con esta planificación Música 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 Y lo importante es que es una obra que va en beneficio de todos los jóvenes Tiene todas sus luces, ¿verdad? Tiene su grada Tiene parte de lo que tiene que ver también con los lavados Música Música Sería fabuloso para nosotros poder aumentar la capacidad de generación en esta área Y si las condiciones están así se harán Música Y que todo el entorno pueda salir beneficiado de esta bendición que es producir, producir energía limpia con el agua Música 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 Música